La Comisión de Postulación en Guatemala ha elegido los seis perfiles que a su criterio son idóneos para ocupar la Fiscalía General y la Jefatura del Ministerio Público en ese país. En los próximos días se enviará el listado oficial al presidente Jimmy Morales para que nombre a uno en el cargo. Veamos. Seis participantes integran la nómina que la Comisión de Postulación entregará al mandatario Morales, quien finalmente definirá quién estará al frente del Ministerio Público de Guatemala. Entre ellos se encuentra la exfiscal distrital Brenda Deri Muñoz, quien fue subdirectora general de Análisis e Información Antinarcótico de la Policía Nacional Civil y actualmente es directora de Procuración en la Procuraduría de Derechos Humanos. Muñoz obtuvo 15 votos a favor. La magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, María Consuelo Porras, también integra esta nómina de profesionales que presentarán al Ejecutivo. Ella recibió 13 de los 15 votos necesarios. El juez Miguel Ángel Galvez también integra la clasificación. Sumó 14 votos a favor y uno en contra. Este último por el decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez, debido a que considera que su papel como juzgador de mayor riesgo tiene un aporte valioso en la lucha contra la corrupción. Galvez fungió como contralor en el caso La Línea. Patricia Gámez obtuvo el respaldo de 14 de los 15 comisionados. Fue una de las dos juezas que en su momento apoyaron a la entonces magistrada Claudia Escobar a denunciar las presiones del expresidente del Congreso, Gudi Rivera, en el 2015, en un caso en el que se involucró al Partido Patriota y a Roxana Valdetti Elías. En tanto, la fiscal de carrera y catedrática universitaria Gladys Ponce recibió el respaldo de los 15 integrantes de la Comisión Postuladora. Fue fiscal y exabogada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Edgar Estuardo Melchor, quien es director de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, fue el sexto postulante aceptado para incluirlo en el listado. La Comisión de Postulación, junto con otros integrantes, entregará la nómina de los seis finalistas al presidente Jimmy Morales para que nombre a quien sucederá por cuatro años al actual fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, quien dejará el cargo el próximo 18 de mayo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala recalcó que el fiscal general que sea elegido debe ser intachable y tener compromiso de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad.